sin compasión cuatro adultos y un menor de edad fueron acribillados la tarde de lunes en la colonia lomas de arroyo hondo en el municipio de tarimoro cuando convivían en la calle río lerma afuera de la casa donde vivieron algunos de las víctimas el cuadro de terror y muerte que dejaron tras de sí los autores del crimen múltiple fue doloroso para propios y extraños sobre el polvo de la calle la policía encontró cinco cuerpos a los cuales se aferraban sus familiares y en medio de su impotencia les pedían que abrieran los ojos incrédulos ante lo que acababa de suceder apenas pasaban de las seis de la tarde como se acostumbra en muchas partes los cuatro adultos platicaban las cosas del día cerca de ellos el infante de 11 años que los miraba entre cuatro de los finados hubo lazos de parentesco según comentarios de la gente el quinto pasaba por ahí y se detuvo un rato para saludar y platicar era un campesino contaron quienes vieron que llegaron varios sujetos a bordo de un auto y armas en mano descendieron y dispararon contra el grupo al verlos las víctimas hicieron el intento de correr para escapar de la muerte pero murieron a unos metros alcanzados por las balas tras asegurarse de que habían cumplido su misión los sicarios regresaron al vehículo y escaparon con rumbo indefinido minutos después arribaron agentes de la policía municipal y vialidad socorristas y civiles para tratar de presentar auxilio pero con sólo estar frente al cuadro de la muerte y terror supieron que nada había que hacer y acordonaron la escena del crimen respetuosos del dolor ajeno no hicieron ni el intento de separar a los familiares del lado de los cuerpos inertes a quienes gritaban y lloraban a voz en cuello como queriendo hacer que volvieran a la vida el cuadro se completó con la presencia de los agentes ministeriales peritos y trasladistas del servicio médico forense que hicieron preguntas a familiares y testigos tomaron fotos a los cuerpos y a la calle al final se llevaron los cadáveres a la morgue